El día de hoy, sábado 13 de enero del año 2024, el mismo día que Guatemala enfrentará su primer amistoso de dicho año ante la selección de Islandia, se ha dado a conocer la fecha que todos estábamos esperando. La fecha en la que Guatemala conocerá a sus rivales y el grupo al que pertenecemos para el inicio de las eliminatorias al mundial del año 2026 en el mes de junio. Y es que el dato que les voy a dar a continuación, apúntelo en la agenda, póngalo en el celular, apúntelo en el almanaque que no se le vaya a olvidar porque ese día vamos a conocer a nuestros rivales de grupo y a qué grupo pertenecemos para la primera ronda que a Guatemala le compete para las eliminatorias del año 2026 para ir al respectivo mundial. No es la única ronda, pero sí es la primera ronda en la que Guatemala va a participar. De hecho, es la segunda ronda de las eliminatorias y la primera en la que Guatemala participa por su posición en el ranking. La primera ronda se hace en marzo con las islas, pero Guatemala ya está exenta de eso. En este caso, la fecha es la siguiente, apúntelo bien y que no se le vaya a olvidar. 25 de enero, en Zurich, Suiza, la selección nacional de Guatemala va a conocer a los cinco integrantes restantes, sin contar a Guatemala, que estarán en el grupo de nuestra selección y el grupo también al que pertenecemos. Son grupos de seis, recordemos que el formato es el siguiente. Son grupos de seis y dos selecciones tienen vida para la siguiente ronda. El primer lugar del grupo de seis clasifica de forma directa a la siguiente ronda y el segundo lugar se va a un repechaje para clasificar a la siguiente ronda. En este caso, Guatemala tenemos que recordar también que está en el bombo número dos y en el bombo número dos recordemos que están selecciones como Trinidad y Tobago que tanto nos preocupaba que estuviera en el bombo tres, por ejemplo, o por ahí de perdida en el bombo uno y que ahí sí nos pudiera tocar en nuestro grupo. Pero sabiendo que está en el bombo dos ya es un alivio decir que Trinidad y Tobago no nos va a tocar para enfrentar en esta ronda de las eliminatorias al mundial del año 2026. Hay que tener en cuenta también que hay selecciones complicadas que no están en nuestro bombo y que nos pueden tocar más allá de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá que pueden ser rivales perfectamente para la selección nacional de Guatemala. También hay selecciones como Curazao o como Islas que realmente han venido jugando muy bien como Surinam que tiene un fútbol muy bonito y muy dinámico que sí le podría complicar a la selección de Guatemala así como otras de Centroamérica que no serían lo más asequible. Sin embargo, no importando el rival que le toque a la selección nacional de Guatemala por la posición en la que nos encontramos el día de hoy, el material humano que tenemos y el proceso que está llevando Luis Fernando Tena con esta selección, yo estoy seguro que no tenemos ningún problema para que como mínimo quedemos en un segundo lugar y nos vayamos a repechaje para pasar a la siguiente ronda. Así que no se les olvide por favor, por nada del mundo pueden dejar ir esta fecha, 25 de enero, 25 de enero del año 2024 en Zurich, Suiza. La selección nacional de Guatemala conocerá a su grupo y a sus rivales a muerte para la primera fase en la que Guatemala participará para ir a las eliminatorias del mundial 2026. Así que qué es lo que tú crees, qué es lo que piensas, quién crees que nos tocará, cómo crees que nos irá. Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima